y que pasa chavales bueno hoy os traigo un vídeo de vamos a hacer las diferencias de nba live 15 y nba 2k 15 he hecho los vídeos ya con la captura de la play 4 lo que pasa que en el nba live porque es la demo el juego es la demo hago la captura de videoclip lo que pasa que no graba el gameplay entero por ejemplo la presentación lo que he hecho ahora mismo en este vídeo pues en lo que ha sido la captura de la play no no ha salido y bueno ya digo el vídeo ya empieza como estaba hablando desde antes pero no sé por qué lo otro no se ha escuchado pero bueno como no he podido hacer la presentación ahí no pues la hago aquí en este vídeo lo juntaré a los otros y bueno no pasa nada y bueno quería deciros otra cosa y es que tengo un truquillo creo para hacer vídeos más largos en play 4 con la capturadora de play 4 ya sabéis que nos dejan hacer vídeos de 15 minutos nada más lo voy a explicar muy rápido vale porque es muy fácil vosotros tenéis que tener un pendrive vale y un portátil si no si no es si no lo tenéis pues el ordenador normal no yo lo que pasa que el portátil que tengo es una mierda o sea no lo utilizo nada tiene sida el puto ordenador de mierda vale pero bueno para algo si funciona para lo más básico no es para pasar archivos entonces lo que he hecho ha sido pasar los gameplays de nba live y nba 2k15 y hemos copiado los archivos hemos copiado la galería nos vamos nos vamos a galería y vamos a opciones vale está ahí abajo y copiar dispositivo de almacenamiento le tenéis que dar vale y os sale que claro la foto se os va a pasar a archivo de fotos y los videoclips a archivo de videoclips vale entonces esperáis a que se suba porque os va a salir una barra esperáis a que se suban quitáis el pendrive lo ponéis en el ordenador y abrís el archivo del pendrive y os lo pasáis a yo que sé al escritorio al escritorio mismo podéis pasaros los vídeos os lo pasáis al escritorio ponéis el usb del móvil al ordenador y os pasáis los vídeos al móvil si ya digo si no os va bien el ordenador os lo pasáis al móvil y lo vais a poder subir en el móvil bien vale porque se ven bien los vídeos en este caso como mi ordenador es una puta mierda pues no puedo subir los vídeos a youtube porque el internet o sea es que está muerto no funciona el internet mi ordenador pues me los paso al móvil y los subo desde el móvil es un poco rollo vale es un poco vuelta pero bueno voy a poder hacer vídeos más largos es la buena noticia y voy a poder por fin subir los vídeos de la carrera de nba al completo no sin hacer corte ni hostia bueno todos los vídeos voy a poder hacer gameplay 25 30 minutos que es lo que estoy muy happy chavales de verdad lo acabo de descubrir y es la polla así que bueno os dejo con el vídeo de nba live y nba 2k15 y bueno pensad vosotros mismos no cuál juego merecería comprar y cuál no no así que bueno os dejo con ello ya digo el vídeo está como empezado ya estoy hablando de pues de que del juego vale y nada nada más informados eso pues venga nos vemos en el juego chavales luego nba 2k15 también la y ya digo va a ser diferencias entre uno y otro juego y mirar qué cosa más falsa acaba de hacer ese yo digo los movimientos de los cuadros muy robóticos no me gusta sigue siendo pues como en otras entregas muy robótico todo y demás y la física del balón cuando choca con el aro cuando falla es muy falso también parece está conducido con mínima con un imán o algo no sé para que se salga afuera del aro y nada nada sigue siendo un falso es una pena porque es por si ocurra mucho los juegos de deporte sobre todo el fifa y que no lo hagan con un juego baloncesto pues pues mejoró la verdad pero si podría decir que es competitivo con con nba 2k15 vale competitivos y que es porque ya digo algún alguna persona le gustará el sistema de juego de de este del nba light y mirar que mate los pasos son rarísimos son como que van todo buguear y lo que decía que a gente le gustará este juego por el sistema que tiene que muy facilito demás y y es eso pero ya digo es competitivo porque para empezar es por yo creo que conseguir habrá conseguido todas las licencias para este juego estadios y demás y jugadores eso está claro vale por eso es ea sport pero no se puede decir lo mismo por ejemplo de fifa 15 y pro evolución pro evolución no es competitivo porque no tiene licencia para tener los estadios de la liga española y bueno y no tendrá muchas más cosas no tiene creador de estadios no tiene no tiene nada de eso y es por eso que no es competitivo pro evolución con fifa pero el nba light si ya digo por muy falso que sea si tiene sus licencias y demás tiene cosas que pues eso puede competir por eso tendrá modo carrera es de una forma diferente tendrá cosas de una forma diferente y demás no como pro evolución que le falta en la mitad de las cosas que tiene que tiene fifa que diga pero digo yo que nba light pues tendrá cosas de nba 2k 15 también tendrán bueno mira qué falso ha sido eso vale qué es lo que digo que muy falsa la cosa y nada pero bueno os traigo el vídeo para el que le guste pues que se lo compre pero vamos no soy en mi opinión es que no me gusta sinceramente no es un juego es que no sé es un juego que no les ha salido bien ningún año y eso sí que es raro que los motores gráficos y eso que tienen ahora no no hagan no lo conseguían hacer bien no pues sinceramente a mí nba 2009 creo que me gusta más para equipos para equipos 360 y que un nba light no mole para esta plataforma ya es raro es que ya digo no me gusta y bueno 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 que hace que hace que es falso por dios que es falso lo que sí me gusta a veces son los gestos que hacen en los jugadores hacen gestos como sube arriba o hace algo ahí y bueno son marion vaya tiro sé que en verdad tiene ese tiro pero no sé cómo que habla y nada en nba 2k 15 voy a traer los mismos equipos voy a intentar la misma cancha no sé si va a ser la misma cancha o no pero voy a traer los mismos equipos y para que veáis las diferencias que obviamente yo creo que van a ser mejores va a haber más poros para 2k 15 que para nba light eso está claro así que vamos a esperar a que hay un tiempo muerto algo y son medios que hace una cara y mate mate de falso ya digo es que no este juego no me gustará bueno vale tiempo muerto se acaba la cosa y nada os voy a traer un vídeo de las diferencias y ya digo que va a haber críticas va a haber todo y y el que vea el vídeo y el juego este o el otro le guste más pues es el que se comprará vamos creo yo y nada más que nada traigo este vídeo por eso para que le guste un juego de baloncesto bueno lebron james yo creo que no se parece nada bueno el perfil de cara sí pero pero luego lo que son los ojos y en total la cara no a mí no me es no se me parece así que nada tíos los traigo vamos a vamos a ir el que diga nba 2k 15 y para que veáis diferencias no así que nada nos vemos allí bueno chicos estamos en el nba 2k 15 y bueno vamos a jugar con los mismos equipos que estábamos en la demo de nba light y para que veáis no diferencias y demás no es parte que eran los los thunder no a ver porque yo me hago un lío con los equipos de la nba tío vale o las comas thunder y los cavaliers creo verán no a ver dónde están dónde están vale tengo que ir para atrás detrás 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 clip lan cavaliers con estar donde está aquí está pues bueno yo voy a llevar los cavaliers que era lo que lleva en el en el nba light y nada pues vamos a jugar bueno mirad el parecido lebron james vale en nba 2k 15 mucho más real que en el nba light que no se parece nada y bueno ya podéis ver los movimientos y distintas cosas no que tiene dentro para mí este juego este juego de nba es el mejor que han sacado vamos en todos sus tiempos en 2k y en el nba light no es mejor digo que nba light pero de los 2k yo creo que ha sido mejor el el mejor sin duda venga va a lo que podemos hacer con lebrón y tira bien venga 1 5 metros la defensa le concedió más espacio del que necesitaba ya podéis ver que este nba este nba busca en lo que es el realismo no la simulación de realismo de un partido de verdad nba es un juego o sea es un juego esto es como si fuera de verdad un partido de verdad es flipante vale es que me compré el juego hace ya y es que todavía estoy flipando y bueno vamos a intentar ahí vale vale hemos tirado bueno está en racha lebron james que no falla así que ya digo aquí cuesta más robar el balón cuesta más taponar y vaya mate no los mates más reales no es así como en plan yo que sé en serio ayer hizo un mate en nba ostia gol al triple sumerio y eso que es malo tirando pues nada que os estaba que os estaba diciendo estaba diciendo creo algo de los mates así ayer hizo un mate yo en nba live que bueno el tío empezó a dar pasos en el suelo pero que no se movía y luego pegó un salto mazo de rápido y hizo el mate no pero un salto mazo rápido aquí como eso es un mate vale eso es un mate eso es un mate bueno pues nada el tío se empezó a dar pasos en el suelo sin andar y pegó un salto mazo de rápido bueno que eso mazo de falsos vale suele terminar con fuerza en la zona y bueno mira ese mate vale con contacto muy real le mete la mano al rival y se cuelga con una mano vale este juego cada vez que lo veo me gusta más cada vez que juego me gusta más porque es muy real y es que podría ya hasta cortar el vídeo porque está claro que que nba 2k 15 le da mil vueltas a nba live no porque ya con tres o cuatro cosas que he hecho aquí ya queda demostrado que es mejor juego bueno rebote pues es eso también no como en el nba live que van todos locos no todos aquí van pues más no sé cómo te digo es más real y ya está no hay otra aplicación no mejores gráficos bueno los gráficos de nba live tampoco están tan mal no pero en plan lo que son las caras y los movimientos van como un poco robóticos no ya han pasado tres minutos del primer y nada no sé ni ni qué título le voy a poner a este vídeo pero pero bueno espero que os guste y y más que nada puedes enseñar las diferencias no es eso bueno vamos a apurar un poquito más el partidito no está molando estoy dando una palicita con cológicos con los caballeros cómo se hace lo salido no me acuerdo más que vale el amago se la comió y al final ha hecho el mate con kevin lo y eso ha tenido su reflejo en el marcador ya cuentan con una buena ventaja aquí tenemos a la ley sigo viendo el mecanismo de tiro muy muy robótico en plan salta muy rápido y mueve la mano muy rápido de no buscar la ya dijo ya dijo ya digo no busca el realismo es ya no se transcurrido como es un juego y vuelvo a repetir que no busca el realismo ya se ha repito mucho pero que no sé bueno a ver qué hacemos con lebron james aquí vale tira en suspensión y a tablero lo cuela han permitido muchos tiros de alto porcentaje así no van a ningún es que es como si los tiros de nba light fueran dirigidos o sea fueran dirigidos en plan como que tiene el balón un imán en la canasta sabe en plan no sé no es nada real es muy falso con el tiro en el de ley vale mancola y una buena canasta y mira el resultado de 21 a 12 no capicúas creo que es y pues nada hemos sacado el primer cuarto chavales y como podéis ver yo me quedo con nba 2k15 porque nba light sigue siendo muy falso yo lo siento mucho pero bueno así que nada tíos espero os haya gustado el vídeo os haya os haya hecho ver cosas que nos gusta un juego y otro de que si os gusta y os compréis el que si lo que si veis mejor así que es bueno y ya os digo otra vez que nada que que espero que os guste el vídeo y nos vemos la próxima así que venga chavales gracias a todos por ver el vídeo y espero que os haya gustado chau